Muy buenos días, bienvenidos a mi canal Bogotá Educativo. Para este video, lo que te traigo es un ejercicio en Python, en el cual vamos a verificar el costo de una llamada. Si te gusta el video, por favor, no olvides suscribirte. Entonces, no siendo más, vamos allá. Listo, entonces, el ejercicio dice, determinar el valor de una llamada telefónica si por los primeros tres minutos se cobran 300 pesos cada uno y por cada minuto adicional, 150 pesos. Suponer que las llamadas siempre durarán más de tres minutos. Siempre, siempre, las llamadas van a durar más de tres minutos. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Vamos a crear una variable que se llama minutos. Y esa variable va a ser numérica. Le ponemos int, que me va a indicar que es numérica. Y como esa cantidad la van a ingresar por teclado, entonces, yo básicamente le voy a poner input. Y dentro del input le voy a decir, ingrese la cantidad de minutos. La cantidad de minutos. Listo, entonces, perfecto. Si yo voy y ejecuto esto, control enter, me dice, listo, fueron tres minutos y hasta ahí vamos. No hemos hecho nada con los minutos. Entonces, vamos a crear una variable que va a ser costo mínimo. Y dice que el costo de los minutos es de 300 pesos. Pero dice que las llamadas siempre van a durar mínimo tres minutos. O sea, que yo voy a decir que el costo mínimo de la llamada va a ser 900, más lo que hable de más. Sí, porque tenemos, vamos a poner el ejemplo. Primer minuto valió 300 pesos. Segundo minuto valió 300 pesos. Tercer minuto valió 300 pesos. Y todos de ahí para adelante, o sea, el cuarto va a valer 150 pesos. Pero miren que el ejercicio es claro. Y el ejercicio me dice, realmente, en la parte final, me dice que siempre las llamadas durarán más de tres minutos. O sea, que lo mínimo, mínimo que puede durar va a ser cuatro minutos. ¿Listo? Entonces, vamos a decir, ah, listo. Entonces, sabemos que el costo de los tres primeros minutos son 900 y siempre lo va a tener. Entonces, necesitamos saber cuántos minutos excedentes. Entonces, voy a escribirle excedente, excedente. Habló. O minutos excedente. Min excedente. Los minutos excedente va a ser igual a tres menos minutos. ¿Por qué? Porque la persona pudo hablar cuatro minutos o cinco minutos. Yo sé que si la persona habló cinco minutos, le resto tres. Bueno, minutos menos tres, pongámoslo. Minutos menos tres. Si la persona llegó a hablar cinco minutos acá, pues cinco menos tres, me quedaron dos. Y yo debo cobrarme los 200 pesos. Los 300 pesos, porque son 150 por cada minuto. Entonces, yo voy a decir, valor excedente. ¿Valor excedente? ¿Listo? Entonces, el valor excedente va a ser igual a 150, que vale cada minuto, por los minutos excedentes. Entonces, si hubo, supongamos, minuto excedente. Uy, acá me había quedado mal escrito. Excedente. ¿Listo? Por min excedente. Perfecto. Entonces, vamos a decir que el valor excedente va a ser igual a 150 por cada uno de esos minutos. Entonces, fíjense. Yo voy a suponer que tenía, la persona habló seis minutos. ¿Listo? Entonces, hay una variable que tiene 900 pesos. Entonces, por acá hay una variable que tiene... Siempre va a tener 900. Luego hay otra que se llama min excedente. Entonces, vamos a ponerle acá. Min excedente. Vamos a poner mi next. Es igual a minutos menos tres. Entonces, minutos tiene seis. ¿Listo? Miren, minutos menos tres. Minutos tiene seis menos tres. Entonces, seis menos tres. Eso me va a dar un valor de... Seis menos tres, tres. ¿Listo? Entonces, minutos excedentes va a tener tres. Luego, vamos a decir acá, el valor excedente va a ser igual a 150 por el minuto excedente. Entonces, vamos a tener otra variable. Que se va a llamar valor excedente. Excedente. Y va a ser igual a 150 por el valor de los minutos excedentes. Entonces, en este caso sería 150 que tenía acá por min excedente. Y min excedente es tres. Sería 150 por tres. ¿Listo? Entonces, 150 por tres me da 450. Y luego, ¿qué tengo que cobrar? Los 450 excedentes más los 900 que valen los primeros tres minutos. Entonces, miren, 900 de los primeros tres minutos y 450 de los otros tres. Entonces, simplemente debo sumar el valor de costo mínimo de la llamada, que es este que tenemos acá, y el valor excedente. Y ese va a ser el valor total de la llamada. Entonces, yo voy a escribir acá. Total va a ser igual a el costo mínimo acá. Costo min más valor excedente. ¿Listo? Y luego le voy a decir print la llamada. Miren, como es un texto, debe ir en comilla doble. La llamada tiene un costo de dos puntos espacio y le vamos a decir coma total. Le voy a pegar la palabra pesos. Le damos control enter y le vamos a decir, ah, bueno, la llamada demoró cuatro minutos. Entonces, 900 más 150 debería decir 1050. La llamada tiene un costo de 1050. Vamos a volver a ejecutarlo y vamos a decirle que vamos a poner 13 minutos. Entonces, los primeros tres valen 900 y los otros diez valen 1500. 1500 más 900 2400. Entonces, espérame, porque yo le puse le puse 12 y era 13. 13, miren, 2000 400 pesos vale la llamada. Entonces, en este caso, ya nos damos cuenta que el ejercicio está funcionando. Bueno, muchas gracias por haber visto el video. Dios te bendiga. Si te gustó, por favor, no olvides suscribirte. Muchas gracias, bendiciones y hasta luego. Gracias.